No me diga más, mentiroso, no me diga más No me diga más, mentiroso, no me diga más Una vez quise pasear, y me pira que quería Pero no es mentira mía, es hoy que voy a contar Un maja me mata mal, como una víctima es que La barriga le dije, y para que te lo escuche Y mientras entro lo escuche, un caballo le encontré No me diga más, mentiroso, no me diga más No me diga más, mentiroso, no me diga más Me clavica la cuaracha, y me tiran tan poco Sembré una pata de un toco, que un beba de molacha Había una cucaracha, que me chocaba a los huelles Y cierta roja en la huella, sembré una uquilla Y me nací en los bodillas, una batalla en la bella No me diga más, mentiroso, no me diga más No me diga más, mentiroso, no me diga más No me diga más, mentiroso, no me diga más Mentiroso, caballero yo no soy, mentiroso Cerimos del guaguancó, mentiroso Una huaca de nación, mentiroso Cerimos del guaguancó, mentiroso No me diga más, mentiroso, caballero yo no soy, mentiroso Alguien que diga más, mentiroso No me diga más, mentiroso, caballero yo no soy, mentiroso Yo guarda joda, Romero, un camino pero cero Y yo guarda joda, Romero, un camino pero cero Y yo guarda joda, Romero, un camino pero cero